¿Cuál es la responsabilidad de la pandemia en el continente antártico? Tenemos mucha responsabilidad como país en el continente antártico. Aún en COVID no interrumpimos las campañas antárticas. Restringimos, por supuesto, la cantidad de gente que pudimos ir. Fuimos muy cautelosos en cumplir protocolos y en armar protocolos específicos. Tiene que ver con la soberanía argentina y también tiene que ver con el futuro. Y pensemos que hoy, por ejemplo, la investigación antártica nos aporta conocimiento en innumerables disciplinas, en innumerables temáticas. Sobre todo, a futuro, en el marco de la Antártida, es mostrar que hay interés genuino de nuestro país. No la vemos en permanencia histórica e interrumpida en la Antártida. Y tenemos muchos proyectos científicos que hablan nuestra presencia ahí. Y eso también hay que visualizarlo desde la cartografía, desde los mapas. Somos un país marítimo. Es decir, mirar más hacia nuestro mar, como venimos diciendo, y pensarlo desde los niveles iniciales. Es decir, desde un aula de sala de tres, que un niño pueda ver el mapa aprobado por una ley que ya tiene más de 10 años, que es la ley del mapa bicontinental. Esta es una parte importantísima, la difusión de la actividad antártica, de lo que significa, es una parte trascendental. Nadie quiere lo que no conoce, es una frase hecha, pero que acá a nosotros nos queda de primera, digamos. Impacta en forma directa. Desde el punto de vista organizacional, la Conciencia Antártica se refiere básicamente a la previsión. Todo lo que es previsión y todo lo que está referido a la soberanía nacional o a los intereses de nuestro país en la Antártida. Yo creo que hay una ola, una idea actual de protección del medio ambiente, porque no hemos dado cuenta del efecto perjudicial del hombre en este querido planeta. La UNDEF, entre sus objetivos de gestión, tiene a la Antártida como una de sus áreas prioritarias. Hemos implementado una serie de medidas tendientes a poner a la temática de la Antártida en uno de los ejes centrales de nuestra gestión para el futuro. En el marco de nuestra actual política de defensa, la dimensión marítima, antártica, insular, que en el mapa bicontinental están representados en la misma escala que el territorio continental, son considerados espacios estratégicos y, como tales, es necesario que continuemos profundizando sobre su conocimiento e incorporándolos a la cultura de la defensa. Yorcadas es la observación geomagnética más antigua que tiene nuestro país. Hoy sabemos que las anomalías de geomagnetismo que se observan en el campo terrestre, por ejemplo, afectan las comunicaciones que nos llegan a partir de los satélites. Era impensable que eso podía tener el valor y el impacto que tuvo. La Antártida hace evidente algo que a veces, en estas latitudes más benignas, se olvida o se pierde un poco de vista. Y es que son necesarias pasión y tenacidad, sostenidas inteligentemente y articuladas colectivamente, para alcanzar el estímulo cultural. La Antártida, como esta peste que vivimos ahora, la recuerda a la especie humana, pero que lo más salvado, así, peste, lo más permitido llegar hasta hoy, no ha sido el individualismo competitivo, sino la solidaridad cooperativa. La Antártida, como esta peste que vivimos ahora,